¡Suscríbete al canal! Pues nosotros ya terminamos este mes de grabar Pero la serie sigue al aire Muchas gracias, les mando un beso ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de terminar una serie para ganar tres el albergue Ah, estabas en el albergue tambien Si, ahi esta la repeticion Que notas del albergue? Por internet, no pues le fue re bien, osea terminó Y esta semana empezó la nueva Producción de Addicta Film, la de la clínica Que creo que esta la verdad bastante buena Pues esperemos que me inviten A lo mejor algún papelito porque pues Gustavo siempre Vuelve a llamar como a los equipos Y asi, entonces pues ojalá Si nos inviten y bueno ahorita Voy a hacer teatro ahí para la UNAM Ah si? Cuéntanos en que obra Es una obra que se llama Barijito de Papel Es un musical de John Manuel Serrat No pues que padre No yo tambien y ya es mar y dije que es maravilloso Oye pues que gusto que la hayas visto Si saben no que en el canal de MTVLA Puedes ver la serie completa Si ahí en novela MTVLA.com También vean Popland Ah tambien estoy en Popland pero esa pena la estoy viendo Voy a ver el capitulo 10 algo asi Si Estaba super divertido Oye pues que gusto eh Muchas gracias Después los invitas cuando estes en la UNAM Perfecto ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Pues lo conseguimos ¿Cómo empezó? No pues eh Pues yo siempre he sido un chico Y mismo yo ¿Verdad que? Pues si en los viajes En los viajes que no necesitan ¿Alguna anécdota que nos va a hacer? Bueno me acuerdo mucho Bueno me acuerdo mucho Había de la generacion pero En los tumores a mi Me captó el caso Y ya es ahora mejor que la barra libre Bueno ya Y bueno pues hicimos esas vidas milagrosas Y espirituosas Y me quedé dormido Y me quedé dormido en un estacionamiento Entonces toda la barra Todos mis amigos iban buscando Y este Se van a volver regresando Y me metí a buscar Y me metí a buscar Y entonces este Y me metí a buscar Y me metí a buscar Y de ahí Si la teclosa Y de ahí ¿Cuál es la idea de los autos? El otro tema Con la idea de los de mi Yo me decía Así hay una En el hecho de que Que el hijo Pues es tan mareando Por cuestiones Como ustedes se vayan a decir Que el sol sale por los dos Pues son bien o mal Entre menos competencia Hay a Que se mejor No No Esa Bueno ese dicho Y el sol Para todos Es muy Porque Supa Esta obra Del amor Tiene cosas buenas Y para eso Pero Pero En el día tiene Lo suyo Como también A vencer O sea Para todos Hay Yo A mi no sé Entrar en mi Me siguiente Ya es todo un Relato Este Que Este Que Yo estoy muy contento Con el resultado Que he tenido Y con la respuesta A mi Perfume de Gardena Con mis compañeros Bueno yo Me siento realizado No estar ahí Y Hablando por Perfume de Gardena Puedo decir que A donde vamos Se llena Y a donde vamos Entonces Este No No Oye Hablando también De estos tipos Que nos recibimos Hace una semana Y Bueno En el caso de Carmen Salinas En el caso de Nadal Suárez Sabía que Porque tenías que pagar A los grandes Puedes Porque Esta es la que Hablando Pero No Yo no Tenía que Declarar Nada Con nadie Pues Porque yo soy Yo en Perfume de Gardena Soy un simple actor Yo no soy El productor Ni El administrador Ni No soy nada Para tener que aclararlo No hablar con nadie No soy nada de eso Yo voy a mi chamba Me pagan Y soy feliz Entonces Yo no tenía Por qué Defender No quiero argumentar cosas O sea Yo hablo Por lo que veo Trabajo Vamos A un lugar Y en ambos La gente se va contenta Como te decía Pero yo no podría Hablar Este Contradecir A Carmen Y defender a Omar Ellos tienen que saltar Y Y ver por Por su chamba Por lo que les corresponde Yo me vería Sin duda Muy mal Hablando Y diciendo cosas Que la neta Yo no hice Que se firmó Si el teatro No daba Para la obra Yo no No sé nada de eso Entonces También no se trata De hablar por hablar Porque ahí puede caer Mucho Le puede caer Un rato Porque Me queda un montón ¿No? Oye Sin embargo le pediste Quizás a la producción De Carmen Arletari Que no me aviente Con más ruedas Sí Porque decían A ver No 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 En ningún momento Entonces A ver la ruedas Finalmente Las cosas fueron salido A poco a poco Pero Bueno Ya cada quien Se dio Otro fracaso Y cada quien Me dio lo que tenía que depender Y pues yo, como siempre, es muy difícil estar en Venezuela en la pared, porque pues obviamente yo soy conductor de hoy, de Guayaquilita, porque se me hace falta, quiero mucho respeto, pues también es compañera, entonces eso es muy difícil, y Omar pues eso, así que es mi jefe por otro lado, pero pues bueno, uno hace su chamba, y respirando y apreciando. Oye, Yenoy, ¿cómo estás en vivo? Ya un poco más relajado, ya te sientes parte de todos los conductores. Ya, ya, digo, el proceso fue largo, ya fue un año convencida, ¿verdad? Muy difícil, pagué el derecho de piso, y no por los compañeros, porque ellos son pasos, simplemente la situación, ¿no? El estar al aire, este... Sí, trae mucha responsabilidad, el tener que opinar, también trae mucha responsabilidad, sin embargo, he, he sacado la casta, y he estado ahí, o sea, sin quitar el, eh, si se dice el pie, no, sin dar el brazo torcer, no debe de ser, no, es que hay una clase, pero ahorita no la quise decir. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.